Ya llegó toda la información Como ustedes lo pidieron, lo que han estado esperando desde que se publicó la convocatoria del IPN 2019 Hoy les traemos las 10 carreras más demandadas del Instituto Politécnico Nacional En los últimos videos hablamos de las carreras con más y con menos lugares Esta es información importante, pero también tenemos que conocer cuál es la demanda de cada carrera De esta manera podemos poner en una balanza cuántos lugares ofrecen nuestra carrera contra cuántas personas aspiran a la misma Esta es información oficial basada en los datos estadísticos del 2018 y fue proporcionada de primera mano por el IPN En primer lugar tenemos la carrera de médico cirujano y partero de la Escuela Superior de Medicina Con una demanda de 9.832 aspirantes para una oferta de 633 lugares Los aspirantes aceptados obtuvieron como mínimo 94 aciertos en el primer examen y 86 en el segundo En segundo lugar ingeniería en sistemas computacionales de la Escuela Superior de Cómputo Con una demanda de 4.902 aspirantes para una oferta de 646 lugares Esta carrera el año pasado solo se ofertó una única vez y los aceptados obtuvieron como mínimo 114 aciertos En tercer lugar ingeniería mecatrónica de Upita la cual tuvo una demanda de 4.177 aspirantes para una oferta de 250 lugares En esta carrera entraron quienes obtuvieron como mínimo 106 aciertos en el primer examen y 107 en el segundo En cuarto lugar turismo de la Escuela Superior de Turismo con una demanda de 4.151 aspirantes para una oferta de 827 lugares Quienes entraron obtuvieron como mínimo 72 aciertos en el primer examen y 81 en el segundo La carrera de negocios internacionales de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás Ofertó 376 lugares para 4.043 aspirantes Esta carrera se ofertó una sola vez y entraron quienes obtuvieron como mínimo 77 aciertos En sexto lugar la carrera de contador público de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás La cual ofertó 820 lugares para una demanda de 3.985 aspirantes Para esta carrera entraron quienes obtuvieron como mínimo 72 aciertos en el primer examen y 82 en el segundo Ingeniería Civil de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco Ofertó 1.640 lugares para una demanda de 3.758 aspirantes Quienes entraron obtuvieron como mínimo 72 aciertos en el primer examen y 81 en el segundo Ingeniero arquitecto de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Teca Machalco Ofertó 934 lugares para una demanda de 3.741 aspirantes Quedando aceptados quienes obtuvieron 74 aciertos en el primer examen y 81 en el segundo Administración y Desarrollo Empresarial de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás Tuvo una oferta de 46 lugares para una demanda de 3.621 aspirantes Solamente hubo un examen y entraron quienes obtuvieron 90 aciertos como mínimo Finalmente en el puesto número 10 tenemos la carrera de Psicología del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud La cual tuvo una oferta de 318 lugares para una demanda de 3.296 aspirantes Para entrar se necesitaron como mínimo 79 aciertos para el primer examen y 84 en el segundo Una de las preguntas que frecuentemente nos han hecho es a qué se refiere la convocatoria con examen en agosto y en enero Es muy simple, después del primer examen puede que queden algunos lugares disponibles Entonces estos se vuelven a ofertar para un segundo examen De cualquier modo escríbanos aquí abajo todas sus dudas y todo lo que quieran saber Si quieren conocer el listado de las carreras más demandadas del IPN visiten nuestro blog en AhorasiPaso.com Y recuerden suscribirse y activar la campanita para que sean los primeros a enterarse de toda la información universitaria Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram Y dense una vuelta por nuestra app para que chequen el curso que tenemos del IPN y se vayan preparando para su examen Yo soy Sam y nos vemos hasta la próxima